Cada golpe que el abuso le da a esa persona es un golpe que recibes tú también directamente. La empatía te da esa posibilidad de que no vas a hacer nada, pues, hay que hacer algo. El hecho sobre todo de hacerles ver que siempre hay esperanza. Tratar de conseguir la reconciliación entre nosotros mismos. Yo lo que quiero es que, digamos, que mi trabajo tenga alguna repercusión sobre la vida de las personas. Entonces siempre es como... Yo lo que estoy tratando es hacer cosas por la gente.